Música 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 Nani está tocando impresionante Nani Fernando, ¿no es gente con Filipeco? Raúl López Qué guay Te viniste a retrairme No, porque recién llegaba de allí, ¿viste? Fue a recuperar la chompina, la que nos mameaba Así que, si se vino el rey mamá Cpl. Un minuto, venc Ponte Cpl. Venc Cpl. ¿Verdad? Verdad ¿Verdad? Verdad ¿Verdad? Yo he pesado con la pierna Tengo que Me voy a ver Si me voy para acá Para el pueblo Me voy Bueno, no importa Porque así Yo tengo que armar un proyecto Que me lo va a armar la Cacho La Cacho era toda la acción De promoción de cenas Me armo un proyecto allá Entonces yo creo que Como una de las cosas que yo prefiero priorizar Es que no me queda de cola No abriga la noche Una cuestión de sentir No hablaba Con el proyecto yo tengo que Un nivel de color Con el parador El parador no es un parador Yo voy a hacer una casa de Una casa de La casa de La Cacho 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 Va a tener la comida ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Que no hay comida ¿Por qué? El parador ¿Qué cerveza? La Cacho 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 ¿No ves? ¿Así? ¿No lo hagas nunca si yo lo llevo? ¿No? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¿Sí? ¿Entendiste? ¿No? Yo te nombro a guapo ¿Puedo que termine? No sé, pero yo te tomo al guapo Si, ¿no? ¿No? ¿No lo llevo? Exacto ¿Entonces? ¿No? ¿Espera que... 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 ¿Eres todo? Si... ¡De grana! ¡De grana! Que si... ¡De grana... ¡Sifre, grana! ¡Se... Una sincera! ¡Se... ¡F funding! ¡Por qué podría tomar!